Juan Camilo Angulo sobre un regreso a la América, eso nunca va a pasar. El lateral derecho está buscando equipo y habló sobre una eventual posibilidad de regresar a la América de Cali. Desde hace varias semanas, Deportes Tolima confirmó que Juan Camilo Angulo no seguiría en el equipo para esta temporada, lamentando que no pudiera jugar más por culpa de las lesiones. Ahora mismo, el lateral de 33 años se encuentra sin equipo y está buscando una oportunidad en el FPC. De hecho, lo más cerca que tiene ahora mismo es la posibilidad de regresar al Deportivo Cali. El presidente Luis Fernando Mena le dio la aprobación para que integre la nómina de este año, pero todavía está esperando la aprobación del cuerpo técnico de Jorge Luis Pinto. Está entrenándose en la sede del cuadro azucarero y espera que le den pronto una respuesta, pues tendrá que barajar opciones para su futuro. charlaba con Zona Libre de Humo sobre esta opción, pero le preguntaron sobre un caso hipotético de que lo llamaran de América. El defensor fue esquivo con la pregunta, dejando claro que tendría que ser algo de Tulio Gómez. Al final respondió con total sinceridad, dejando claro que entiende que su salida del club no fue tomada de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!